Muy buenos días, estamos acá desde la biblioteca El Tintal de Bogotá, hoy el día del internet Bogotá Humana se prepara para una gran maratón e invita a todos los ciudadanos que hagan parte de nuestro recorrido, les vamos a estar informando desde los puntos en los cuales vamos a estar acompañando a los ciudadanos, invitándolos y dándoles a conocer más de las comunicaciones 2.0 de todo lo que es la red digital del distrito y de nuestras cuentas de Bogotá Humana, vamos en estos momentos para el bus de ETB donde está el equipo de trabajo de la alta consejería de las TIC y de la Dirección Distrital de Servicios Ciudadanos y demás compañeros de la Alcaldía Mayor, los esperamos que nos acompañen, gracias.